Presentamos a Manuel Castro con todo el análisis de un nuevo envío de armas de los Estados Unidos a Israel. Sí, buen día Manuel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y más de lo que se estaba dando como información oficial. Y esto sale de una documentación que está fechada en el mes de octubre del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, donde justamente ese informe señala del aprovisionamiento. Más allá de lo que se ha dado a conocer de manera oficial, el aprovisionamiento al Estado de Israel de otra cantidad mayor de armamento necesario para su supervivencia. Esto seguimos insistiendo de acuerdo a este documento que se dio a conocer, pero fechado en el mes de octubre, finales de octubre. Entre el arsenal solicitado, que ya se está enviando, se encuentran misiles guiados por láser para los cañones de los helicópteros Apache, proyectiles de 155 milímetros, dispositivos de visión nocturna, municiones rompebúnqueres y nuevos vehículos militares. Y de acuerdo con el recuento, a finales de octubre se entregaron 36 mil cartuchos de munición de cañón de 30 milímetros, 1.800 municiones rompebúnqueres M141 y al menos 3.500 dispositivos de visión nocturna. Y en ese sentido, el Pentágono afirmó, también en un comunicado, que está aprovechando varias vías para garantizar que Israel tenga los medios para defenderse. Esta asistencia de seguridad continúa llegando casi a diario.